en whatsapp no pesa mucho pesa 686 megabytes y esta se puede descargar por whatsapp lo único que tienen que hacer es tocarla y le va a decir desinstalar la aplicación le dan instalar aquí le va a decir algo es decir porque no confía en ella no sabe de dónde es así que lo que va a hacer es que vamos a instalar de todas formas aquí entonces me si no 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 enviar listo ya aquí la tengo instalada aquí está aquí está mirenla dice así max ps la vamos a abrir y aquí está la aplicación cada uno de esos botones tiene un vídeo que te va a llevar a un tutorial cómo se puede trabajar colores rgb y todo lo que necesites saber de photoshop para las personas que no tienen un profesor o lo necesitan utilizar ahora vamos a utilizar el programa nos vamos a la página 2 ok página 2 y aquí entonces vamos ahí donde dice photoshop online tocamos aquí y aquí tenemos photoshop cómo funciona igual que el photoshop que tenemos en nuestra pc vamos a hacer un nuevo proyecto ok en este nuevo proyecto hay dimensiones abajo miren abajo tanto a las dimensiones solo y aquí está dependiendo del tamaño que nosotros estemos buscando fotos igual como lo explique nosotros trabajamos con el formato en este caso puede ser 8 por aquí tiene 8 por 12 miren pero podemos cambiarlo al formato 8 por 10 que pedimos supongo 10 ahí está listo 300 dpi dependiendo de su de su celular le baja la resolución un poco pueden trabajar si es para sólo enviar pueden crearlo en 200 dpi ya saben que para impresión se necesita 300 dpi crear y aquí tengo mi hoja bueno en este caso me quedó al revés porque no le puse que era el landscape o portrait para eso bueno pero yo la puedo miren así es como tenía que quedar 10 esta flechita es la que hace que el cambio le dan crear ahí está ahora sí tenemos la original ahora vamos a buscar el archivo que que dejamos para trabajar y podemos hacer con la mano las dos y podemos agrandar para que no traemos aquí tenemos todas las barras de herramientas igual que photoshop las de selección las de máscaras parches clonadores degradados y los colores dependiendo de cual utilices de la parte de la en la parte derecha igual tenemos light que sería los layers aquí están los canales aquí tenemos lo que es el history aquí tenemos los program cuando vayamos haciendo efectos ok este es de estas son lo que le dije la galería de imágenes ok vamos a traer lo que es la imagen aquí igual igualito file hacer una nueva hoja aquí sería para encrustar la imagen aquí sería para salvar en psd y este es para exportar a un formato que necesitemos hay tanto los formatos más más fáciles que se puede para trabajar una imagen que se pueda previsualizar rápido ok aquí tengo edit también copiar pegar transformaciones imagen ajuste con todos los ajustes los layers selección rápida y aquí hay unos filtros pero traten de usarlos tanto que y acuérdense que eso consume mucho y no se sabe cómo vaya a funcionar si tienen un buen celular pueden utilizarlo dependiendo del celular eso depende ahora vamos a buscar la imagen open place y aquí traemos la imagen me voy a archivos y voy a buscar la imagen de la coca-cola aquí está la imagen de la coca-cola acuérdense que tienen que utilizarlo por wifi para que pueda funcionar ok bueno por alguna razón que de la parte de abajo no sé por qué no tiene que quedar así él tiene que estar que tiene que quedar en la parte de arriba tiene que quedar así aquí está si le pasa eso ya saben que tienen que tocar el layer y fíjense en los layer que aparezca apagan y cierran aquí mismo ahora esa imagen hay que escalar está muy grande no vamos a ir a edit ya está seleccionado ok otra auto selección ok para que puedan seleccionar me voy a ir a transformar me voy a ir a transformar free transformación ok y vamos a escalar transformación escalar para que no pueden hacer miren escalar y aquí le ponemos el porcentaje que necesitamos vamos a poner un 0 60 por ciento y acá ponemos otro 60 ven listo listo ya ahora toco el puntero acuérdense que el puntero es para dejar ya la selección ya quitamos el ganchito de transformación porque después podemos hacer un desastre con la foto ya la puedo girar para donde yo quiera y ahora lo que voy a hacer es voy a irme a los channels perdón a los layers y aquí está el que voy a desbloquear sería el background solo toco el candadito y se pierde ahora yo voy a hacer lo que es el degradado vamos a hacer el degradado igual como hicimos en la computadora buscamos en la parte de abajo y vamos a ver el círculo con el ying y el yang este y le vamos a dar perdón no ese no es el que dice EFF este gradients aquí está el gradients y aquí miren está ya seleccionado por este si no tienen que hacer tocar como le explique en la computadora este ya viene ya seteado para solo tocar y el automáticamente entre aquí está y yo lo único que bueno aquí voy a bajar un poco la tonalidad que no creo que sea tan fuerte ese color le doy ok ok y le doy ok aquí esta barra la muevo con la mano pongo el dedo aquí aquí es la única manera para que se mueva le doy ok listo vamos a ver cómo quedó ahí está perfecto ahora vamos a duplicar vamos a duplicar el layer bueno aquí es ya seleccionado lo que voy a hacer es voy a ir donde dice layer y duplicar layer automáticamente lo va a hacer fíjense ahí está ahí está ahí tenemos el layer duplicado pero no lo voy a hacer ahora porque lo que voy a hacer es que hay que hacerle la máscara acuérdense de eso ahora cómo se hace una máscara vamos a hacer sacarnos aquí toco la herramienta que tiene este cuadrito al lado de la lupa y voy a tocarla en la esquina para que se pueda abrir y él va a salir otras opciones él tiene que salir otras opciones para lo que es manténlo presionado y aquí está quick selection puede ser este para eso para eso Majin One también vamos a tocar Majin One son muy parecidos todos para hacerlo acuérdense que cambio un poco en Photoshop pero igual pueden hacerlo en su en la PC ok seleccione layers ven y toco ya ahí está seleccionado ven ahora vamos a usar la máscara pueden utilizar se tocan layers y como dijimos y aquí en el cuadrito este que aparece la bandera de Japón se toca y listo que paso esto está al revés fíjense que paso eh tenía que ya está seleccionado tenía que ir más selección invertir ok y aquí entonces ahora sí tocamos máscara miren cómo está la máscara toco aquí y ahí está ya mi sola lista ahora la pongo de este lado ah puntero la pongo de este lado y voy a hacer un duplicado ah es que está seleccionado todavía ah es que está seleccionado todavía ya me voy al historial para ver qué fue lo que si hay un error nosotros lo vemos en el historial podemos mover mover aquí quedé eh tuvo un error todavía está seleccionado así que que tengo ahí selección de seleccionar si no vas a hacer una trastada bien aquí ahora voy a duplicar ese layer ya está seleccionado acuérdense de eso layer duplicar layer ya ahí están mis layers arrastro y vamos a ver que aquí está el otro ahora vamos a hacer las maneras de usar photoshop perdón de cambiar los colores me voy aquí a la parte de los layers tengo el primero que es este y le voy a hacer el efecto aquí toco en el que ese sí es el que necesitamos tocar fíjense que es este el blanco y negro al yin y el yang así le decimos al cariño tono de saturaciones y aquí podemos cambiar el color miren aquí quitamos ahí está ahí tenemos eso pero tenemos que dar cuenta que sólo el efecto mira donde quedó tiene que quedar arriba de la soda ok para que se vea el efecto y no la otra soda esta no esta vamos a hacer el efecto para que vean que vamos a hacer ahora un efecto ya como dije destructivo eh imagen ajustes tonos de saturación y aquí lo vamos a mover vamos a moverlo ven estoy tocando en la parte superior de las barras donde dice use saturation nada más para moverme alrededor de aquí aquí si lo puedo hacer en en pro no lo puedo hacer tengo que apagar y prender cuando lo tengo listo ya le doy ok listo vamos a ver los layers ok fíjense uno tiene el efecto en saturación montado aquí que yo si lo quiero se lo quito miren y listo no está dañado mientras que este que está aquí eh también también puede ser que no no lo dañe porque de todas maneras trabajan por máscaras pero es otra manera de trabajar este trabajo esto con este proceso ok aquí ven como se puede hacer un montaje y colorización sencillo y degradado me voy a file exportar si lo quiero guardar en un pcd y pasarlo para mi computadora yo en verdad aquí yo lo que quiero es guardarlo en jpg aquí me dice jpg pixeles calidad yo le voy a decirle que yo quiero la calidad eh 100% attach metadata y le doy salvar descargando boom ahí está ya descargó y podemos entonces ya con esto acuérdense que no ha dado que aquí no queda nada guardado eh salven el pcd salvenlo y guardenlo en su pc o en su computador perdón en su android porque si no no va no él no va a guardar abrimos y aquí está mi imagen con alta calidad de trabajo ven y así es como se maneja el el photoshop desde la aplicación que se ha creado este es si quieres descargarlo y utilizarlo desde tu computadora ok 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 no 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 no